94.5 Julio Permíteme Antes de la introducción a don Nicolás Ya tú lo hiciste Antes de Antes de la introducción a Nicolás Permíteme Darles las gracias a toda la gente Que acogió a Margaro allá Que le dio el calor dominicano Tanta gente que Margaro tiene allá Que le escribían a diario en su Instagram Pues para Tener la oportunidad Hay gente que viajó Julio Desde otras ciudades Simplemente para tirarse una foto Con su querido Margaro Y agradecerle a Robertico También por esta nueva película Que tiene Pero y que tiene Realmente No, que nosotros estamos pasando el comercial Y la gente no sabe Que esta película Es la nueva producción De Robertico Salcedo Desaparecido Desaparecido Y entonces nosotros hemos tenido Un drama Un drama Un drama que es diferente A lo que él siempre ha hecho Que siempre ha sido comedia Y en este caso es un drama Que se llama Desaparecido Muy buenos actores Vayan a verla Está allá en los cines Y nosotros hemos estado pasando Por lo menos para la gente de YouTube Y para Facebook La película Estamos poniendo algunas imágenes Y también la publicidad Que conlleva Esto es un cariño Que nosotros le estamos dando A esta producción Como lo hacemos Con cualquier otra película Que sea dominicana Porque todos nosotros entendemos Que hay que apoyar El cine nacional No solamente por María Castillo Papachín O sea hay un grupo de actores Y de actrices Espectaculares También hay gente Como este señor Que está ahí Pero mira ahí está Este muchacho Le cayó un besaje ahí En cada escena El profesor está besando mucho Sí Tiene que besar La película de besos Ahí está Candelario Que es uno de los actores También Johnny G. Mercedes O sea estamos hablando De figuras Halsey Santana O sea estamos hablando De grandes actores Guizó Guizó El primer niño De la ciudad Ahí La señora Lisbeth Muy linda Más algunos amiguitos Que nunca se quedan Sobrina mía Prima mía Ay si Dios me la bendiga ¿Quién está atravesando? No mi amor La línea del corazón Ok Ok Margaro Tú me decías No no Espérense Nosotros íbamos a hablar de Margaro Pero la película es más importante No 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 Nicolás es mucho más importante No Nicolás mire Nicolás es la estrella De este programa Lo que pasa es que Se me ocurrió Porque mucha gente Me ha preguntado A propósito de que Ay porque están pasando La imagen Ustedes no tienen boleta No hay boleta Llega Salguen la maldita boleta Espérate Si llega un tiempo Ustedes no le gusta mucho un dado Ustedes hay que llegar un tiempo Que tú tienes que cuidar a tus amigos Te comienzan a disparatear Tenemos 50 boletas Que las vamos a dar aquí Ah tú 50 boletas Que las vamos a dar aquí Ah lo que me están pidiendo boleta Vamos a darle boleta Claro Como siempre Robertico Salcedo Y la productora Ha hecho posible Que le puedan ir al cine Y que bueno verdad Que Robertico siempre está pendiente de nosotros Y regaló unas boletas Para que ustedes vayan a ver Esta superproducción Que se llama Desaparecida Después de haber lambido Todo este rato Después de tener un bloque Solamente lambiando Lambiando Y yo me anoto también Porque la realidad Vamos a darle el aplauso El internacional Nico Ese si era bueno Señores darle la gracia A toda aquella persona Que Te borronearon Me Me demostraron cariño Y respeto Te borronearon Recuerda que yo no Andaba en boroneo Yo andaba Era ¿En qué? Se llamaba De cacería Como Carlos de Marín Ese moquito para arriba De cacería Ya todo de cacería Entonces Señores Se oye Un loco Va a decir una frase Para esta Semana Santa Ajá En Semana Santa Sea paciente Para que después No sea paciente En un hospital Ey 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 Oíste Porque Mucha gente Los excesos Todo el mundo Lo hace en Semana Santa Para que no hay otra semana Para hacer los excesos ¿Tú ves? ¿Cómo así? Estoy hablando una cosa Y después ¿Pero cómo? No estoy diciendo Que sea paciente Porque no hay otra semana Que le demos con todo Es lo que dice Es lo que dice Que la Semana Santa Es la menos santa De todo De todo el año Por ejemplo La Semana Santa entera Eh La Semana Santa entera Las cabañas Están llenas todas Ajá Y se supone Que si uno tiene Ese gran dolor De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Usted no puede Haciendo malas palabras No, no Eso está bien Eso está bien Óyeme Acuérdate que Semana Santa Es un tiempo De recogimiento Entonces tú agarras Recoge un cuero Y la metes Además Margaro Vamos a moderar Un poco Margaro Margaro Además El dolor Que uno tiene Ante la crucifixión No son las 24 horas Margaro Uno puede coger Dos horas aparte Para hacer una pausa No Margaro Ante la crucifixión De Cristo Una pausa Es verdad Lo que se llama ¿Por qué se llena? El dolor Tú no lo puedes complementar Con el amor Con el gusto Si hay dolor Hay dolor Y si hay amor Hay amor Vamos a hablar Vamos a hablar de la citosa Gira de Estados Unidos Vamos a hablar de eso Vamos a hablar del dinero Que trajo Del dinero Que trajo El dinero No piensa en eso ¿Cómo que no? Pero señores Yo voy a dar mi información Aquí No se recogió Digo lo de Sergio Carlos Miren Malgaro Sí Malgaro fue contratado Y se le pagaron Dos vuelos Sí Ida y vuelta Se le pagó Estadía de hotel Se le pagó Dieta a todo Y sobre todo ¿Puedo decir cuánto le dieron a cada uno? No, no, no Sí Una cantidad Una cantidad Por prudencia No es bueno Una cantidad Un dos mil quinientos para los dos Pero está bien Sí Está bien no Mejor de ahí Hay que dar Detalle Bueno Y entonces ¿A quién le podemos Agradecer eso? ¿Cómo tuvo el show Ya en En Atlanta En Fulton Fulton era que estaba Tú sabes que Tú sabes que Mal de plata Sobre todo Los shows eran Benéficos Era para Causas Qué bueno ¿Para cuál es causa? Causas La tuya No, no, no La tuya Calma, calma Por lo menos hicimos Un show Para unos ancianitos De un daycare Como le llaman Le llamamos Un daycare Un daycare Ah, los niños Sí No, eh Un anciano Un niño Un hacienato Tú Ya Entonces nosotros Cuando Estamos haciendo Trabajo afuera Lo hacemos Con Con un acto Benéfico No lo hacemos Por el dinero Por el peculio Ni nada No son intenciones Pecuniales No, no, no ¿Y qué son, Margaro? No, eh Tú supiste ¿Qué? Para beneficio de quiénes ¿Eh? De Boricua y yo Digo que son No al sol Ya Ya No, pero Es su rutina Ah, sí Pero tranquilo Es su rutina Pero Vinimos limpios De ayer Ay, sí Ay, espérese Vinimos limpios Lo vi con muchísimo tenis nuevo Sí, sí Hay que explicarme El origen de esa vaina No, tú sabes que Como Cuando uno está En país Como Estados Unidos Ajá Tú sabes que Allá hay un sitio Los bomberos Les recogen Todos esos soldados Que mueren En la guerra Y uno va Y hace un remate Y viene Como viene Yo conté Frente a Vinay Para ir a 180 No la han llevado No la llevaron ahí A 5 dólares A mí me dijeron Los sobrinos míos Me hacen señas Cuando yo voy allá Para allá no, papi Para allá no, tío Tío Para allá no Yo hablo en inglés Oye, a mí me gusta Meterme en los bootwheels Eso es una cosa Que venden Yo traje Yo traje pantalones Que nada más Hay que lavarle Un chis de sangre Hola Eso de ¿Tú crees que Esa ropa de paca Que venden aquí Es que aquí Una tienda Retire Esas son vainas De lo que se van muriendo Vamos a seguir Señores La Semana Santa Esta Semana Santa Va a ser diferente A la demás ¿Por qué? Porque mira Va a ser Lunes de recogimiento Como decía Fausto Mato Martes de brujería ¿Cómo de brujería? Sí, tú sabes que los martes Y los viernes Todo el que Brujea Quiere recibir la maestresa Es martes y jueves Antes de las seis de la tarde Y siempre con trece cheles Yo no sé por qué ¿Tres cheles? ¿Tres cheles? ¿Ah, sí? Siempre te dicen Mira, ese trabajito Te cuesta trece cheles Y para los medicamentos Y las cosas Que yo tengo que comprar En la botánica Tú me das cuarenta mil pesos ¿Tres cheles? Eso es lo que cuesta el trabajo Claro, porque le cuesta Mira como que Hola, pero usted tiene un reloj Bueno Pero ve acá Ese es un Fita pilis ¿Un qué? ¿Un qué? Fita pilis Fita pilis Que le hace falta pila Falta de pila Mira como que Mira como que trabaja ¿Cuál es la marca? Fita pilis Mira Tú sabes como que procede Tú y yo Tú sabes como que trabajan los brujos ¿Cómo, cómo? Los brujos tienen Un primo Un hermano Una sobrina Que tengo ya Y va donde el tío Y le dice Tío, yo necesito Que usted me ayude A progresar Y dice Sencillo Tráeme el guaremate Para acá Guaremate Que va y le dice Mira, Maygaro Trabajaba con Freddy Maygaro Tenía una venezolana Que le daba golpe Entonces Ah, bueno Esa muchacha Investiga todo eso Pero esos datos Están incorrectos No A usted le daban golpe Claro Y yo la llevaba La fiscalía Y no me hacían caso Hájate igual que yo ¿Tú ves la maldita igualdad Que hay? Él dice que le daban golpe Y estábamos todo el mundo Muérete la risa Y ya eso pasa como un chiste Cuando una mujer Te da golpe Pero al contrario No se puede hacer No, no se puede No, yo le doy una golpe A la mujer y me dice No se puede Mira Que viva la igualdad Yo iba lleno De curitas Donde la magistrada Y me decía Así mi mamá Nunca le ponga la mano Nunca le ponga la mano Entonces yo Ella dándome golpe Y yo me ponía así Y tú ves Pero Ese no es el caso Sí Te decía que los brujos El modus operandi De ellos Es que ellos tienen Una sobrina Un primo Que va donde tita Y dice Mira Allí hay un señor Que sabe mucho Pero que sucede Que ya esa muchacha Le llevó toda la información tuya Escrita Entonces cuando El brujo te dice Todos esos datos Tú dices No pero este tipo sabe Él no sabe nada Es la persona Que fue donde Y le dijo Las informaciones tuyas Porque de eso Hay un porciento Para esa niña Ajá Pero muy bien Entonces te decía Que Y la niña Te saca las informaciones Antes o después De sacarte la otra información Porque ella sabe tu vida Yo fui donde un brujo Y se le cayó la sábana Y tenía una tablet En mi vaina de Facebook Y me sabía la vida Entonces Va a ser miércoles De ceniza Miércoles de ceniza Esta semana santa Jueves corpo Sí Jueves corpo Pero usted tiene que ir explicando Viernes Viernes santo Viernes santo Sábado Antes era de Corporán Y ahora de Pégate Y ahora con el Pachá Y Domingo Bauti Y Domingo Bauti No vengan a hablar Más de Pachá No porque Pachá Es el que menos habla De la televisión Y entonces Eso trae ese sentimiento Envidia y falta de fe Sí El viernes Verdad malgado Que la gente se queda pegada No que no se pueda hacer Que perece No que se queda pegado Fácilmente Y es verdad malgado No se fuera corriente Chaco Allí en el campo No se usaba En el campo Se arreglaba todos los jueves Para que no No hubiera que hacer Absolutamente nada Ni que ni majá Ni nada Ni sazón Ni nada 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 Todo se cocinaba así Es mentira Sí No Es un sazón Y eso se preparaba ¿Cómo? Es mentira Es mentira La gente hablando de disparate Amor Las cábalas Las cábalas En un momento dado Son una realidad Las cábalas No eso está claro Pero no todas Y las cábalas No que lo vienen Que tiene el programa De noticias Cabalas Y lo pusieron a las 10 horas Para competir con Alicia Ortega Ya Mira Lo está llevando Alicia Más para mí Peor aún Peor aún ¿Qué es fácil? Tú vas a decir que Se está llevando a quién ¿Qué? 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 Que Cabalas está mejor que Alicia Ortega Ahora está peor Él dice que Cabalas está mejor que Alicia Ortega Pero nada más Nada más Nada más en imagen se lo está llevando Está loco ¿Y tú vas a comparar a Cabalas con Alicia Ortega? ¿Quién es mejor? Alicia Ortega Juan Oe Ponle nombre a los animales Para que pueda distinguirlos Ah ok Se oye como una a los caras Pero Los cuentos sin sentido que tú haces Nosotros te lo apoyamos Tranquilo Es que lo que pasa es que él también está claro Eso déjalo tranquilo Que un cuento ni se explica ni se cuestiona Cálmate Que él dijo que Noel Le puso los nombres a los animales Dios le dijo que le pusieran los nombres a los animales Entonces ¿qué sucede? Encontró un animal que tenía el percueso largo Y tú te vas a llamar jirafa Jirafa Hay un animal que le dice Y yo Dice Tú eres burro Le dijo Le dijo Usted puede ser grande y gordo y tan gigante Usted es el elefante El elefante Y yo Hermano usted me preguntó Yo le dije a usted Que usted es el burro Usted es el burro Esto no es verdad No es Y siéntale a los animales No es un animal Y yo que tengo Cuatro Ocho patas Y tengo pelo Usted se llama La cacata o escalopendra Escalopendra Y yo dice Idiota Ey burro Y dice Yo no me aprendí el nombre Pero ya me aprendí el apellito Muy bueno Esa es el chichocuento Muy bueno Esa es el chichocuento Es el chichocuento Es el chichocuento Vamos a dejarlo ahí El motorista se cae Casualmente Iba uno del orgullo Del LGTB Del alcohol De la comunidad Si de la comunidad Era de un gay Si Que sucede Que todo el mundo le dice No te pares A él no le ha pasado nada Ni al motor tampoco Pero le dice No te pares Que eso es una demanda Que tú vas a ganar Más cuento que el carajo Hay que llamar a la policía Hay que llamar a la policía Y una vez A medida que venían gente Hay que llamar a la policía Que sucede Que sale esta cita Y le dice Si usted llama a la policía Yo cajo Ese trapo de pájaro Y le doy una pata Por el trasero Que yo no sé Hasta donde llega a caer Dice Ya no llame a la policía Que parece que vamos a negociar Yo le da el cuento De los dos tipos Que el compadre Lo fue a buscar Pero él le dijo Padre Vamos con una boda Y el tipo le puso un traje Puso un traje completo Un traje Todo su traje Completo Y el tipo va ahí En el motor Y lo lleva Y cuando va el motor El saco Y va diciendo La colbata No el saco Compadre Voltece el saco Como la brisa Para que no le dea Como está amarrado Y atrás No se mueve tanto Ya no está bien Ya que usted hizo eso Voltece también la camisa Y la colbata Y se la pone atrás Y entonces el tipo Se puso el traje Completo detrás Camisa y todo Y tuve un accidente Por allá Y el tipo cuando se levanta Y los dos estaban en el hospital Y dice el que va manejando Y dice Ay Dios mío Ay dice Usted se siente bien Y comando Y dice Si me duele ese brazo Y le tuvimos que poner un yeso Porque se rompió el hueso Y dice Ay 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 Mi compadre que venía atrás Y dice No no Él vino bien aquí Se jodió cuando le tocábamos Desde la cabeza Yo creo que está bueno ya Antes cuando los televisores No querían coger los canales La gente se subía Movía la antena Y ahí encontraba Ponía más antena Para el norte Y ahí cogía la señal Este señor se sube Deja la cena en la mesa Se sube Que sucede Que había unos parajaritos Que parece que habían evacuado En el tubo de la antena Ajá El señor cuando se va a subir Y arreglar su vaina Viene y rebala Y se cae Y va contando A medida que va bajando Era un edificio Va bajando Piso 12 16 El 14 Cuando hay miedo Que iba pasando Por ahí Le dijo a la mujer A mí no me juega de cena Y hasta aquí Mis palabras Mira vámonos No te mueras Gracias por ver el video.